un brutal ataque que sufrió un artista callejero caracterizado de Spider-Man cuando estaba grabando un video para un chiquito venezolano de repente esto sucedió Bueno, habló el hombre araña mendocino el viernes por la noche el artista callejero Hernán Villegas fue atacado mientras grababa el video como te lo contaba Gisela estaba haciendo un video para un nene de Venezuela que se llama Luciano, la persona que me estaba grabando justo capta la imagen cuando el agresor viene y me pega con la patineta en la cabeza Bueno, ¿cómo fue el golpe? A la altura de la nuca Obviamente que fue inmediatamente una salita que había allí cercana donde le dijeron que tenía un hematoma muy importante y que fuera directamente al hospital Lago Maggiore Allí se trasladó, lo atendieron, le hicieron una placa afortunadamente no tenía nada, si el golpe fue bastante grande dice que vio estrellitas por todos lados pero afortunadamente no había algo grave Luego de recibir la atención, el artista radicó la denuncia y aportó el video donde se registró la agresión además aseguró que tenía identificado su agresor otro hombre araña Sí, porque al parecer el tema o el conflicto está en que el otro personaje que también se caracteriza del hombre araña están ambos en el microcentro entonces uno le había dicho al otro que no podía invadir su territorio bueno, al parecer había como un conflicto en esto en compartir el microcentro bueno, dice que él trató de hablarle bien pero parece que no por eso se tenían identificados uno con otro gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video